Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con Tierra de Sombras A 1 hora y 34 minutos de que finalice, pasaremos estos 4 pisos, quédate Suscríbete Vamos a arrancar con el primer piso, vamos a pasarlo solamente con el Capitán América solito Tier 3 obviamente, iniciamos sin recompensas porque no son la gran cosa, no saben dar muchas cosas A veces tenemos suerte si saben dar 100.000 de oro o 300.000, pero es un video Y para que vean el poder del Capitán América contra todos estos adversarios tan fuertes A ver si podemos cargar la habilidad número 6 Y si no con la 1, lo mantendremos invencible para que no lo derrote Listo, lo hago a 1, listo Segundos, ahí activamos la habilidad número 6 Le bajaron un 20% de la habilidad, pero aún así, nada No son adversarios para un Tier 3 estos personajes de Tierra de Sombras Espero que saquen pisos más complicados Obviamente es de los 30 que queden Para que todos sigan obteniendo las recompensas habituales Para que todos sigan obteniendo las recompensas habituales Bueno, ahí como medio que evitaron la habilidad esa Listo Finishing Piso número 27 solamente con el Capitán América Tier 3 Seguramente nivel 70 Con equipo al máximo se lo pasa Con 4 por 20 me arriesgo a decir Pero nivel 70 Vamos al piso número 28 Vamos a pasarlo con A ver que pide Tenemos completa esta temporada Bueno, en la temporada pasada pasamos con Wolverine Miren, me sobran personajes Ahora van a ver como me sobran personajes Ahora vamos a pasarlo con Thor Solo Tier 3 obviamente Después el piso que viene Solamente con Bruja Escarlata Que no está al máximo Está nivel 66 Y al final del video Estaremos saludando A los que han pedido Su saludo En las cajas de comentarios Disculpen si me trabo No olviden suscribirse Ponerle like Activan la campanita Revienten La caja de comentarios Pidiendo un saludo Un botón de compartir También Que se quiebre Que se rompa Y Última habilidad De Tier 3 Finishing También Fatality Le dimosimos a Wiccan Listo Vamos al piso Número 29 Y al final Con nuestro nuevo personaje Pantera Negra Tier 3 Pasaremos Contra el maestro De Tierras de Sombras El maestro no El rey de la colina Piso 29 Piso 29 Piso 29 Aquí está Me sobran personajes La verdad Y siempre lo uso Para el final Pero Mira y ve Solamente con ella Podríamos usar Otros personajes Pero Ella es La que pienso Que se la va a pasar Fácilmente Y Recomiendo Subirla Porque es Muy poderosa Con su Quinta Habilidad Y la cuarta También Es muy fuerte Parecida A la de Nova No olviden De seguirme En todas Mis redes sociales Que están En la descripción Si quieren pedir Aliados De Marvel Feature 5 Hay un grupo Marvel Aliados Además Que está En la descripción No olviden De ayudarme Ahí ven Como me da falta En segundos Seguirme En Goble Plus Que dejé En el video Anterior Un comentario Ahí pueden Seguirme Que es para Verificar El canal Cuestión de segundos Miren el poder También son los cromos Pero en si El personaje Es muy fuerte Recomendado Ahora si Solamente Pantera Nera Con el Traje De su película De luz De Pennymodo Pasamos el último piso De tierra sombras A una hora 29 minutos Y contando En segundos Para que finalice Obviamente Miren Pasamos con Thor El piso Anterior La tierra sombras Pasada Ahora solamente Con Pantera Negra Aquí seguro Se va a poder Activar La última habilidad Y vamos a verlo En todo su esplendor Bueno ahí Un poco mentalé En Blue Stack Así que es recomendado Que usen El emulador En Blue Stack Se escucha mucho mejor El sonido Por eso Quiero usar La última habilidad Así que vamos a dejar Que cargue un poco Con la última habilidad Es mucho poder Mira ya lo he derroto Carga muy lento Bueno mientras tanto Les voy comentando Menos más que nada Les voy agradeciendo Todo el apoyo Que tenía el canal Ya estamos cerca De los 3500 Así que Muchísimas gracias A todos No se olviden De compartir el video Para que cada día Seamos más No hice especial 3000 Porque La verdad que no tenía Nada en mente Bueno pero cuando lleguemos Pero cuando lleguemos a 4000 O si pasa rápido Que lleguemos a 5000 O lo que venga Rápido Estaremos haciendo un especial No se de que Pero estaremos hablando De algo seguramente Ya está casi Al 100% Para la última habilidad Y está derrotado Y está derrotado Hace rato 922 27 32 Vanjalo a ver que le de Y 1 Y 2 Y 3 Ya se activa La última habilidad Igual lo va a derrotar Con el primer ataque Recuerden Si hay que dejar Que cargar Esto 1, 2, 3 Listo En segundos Igual la quinta habilidad Por lo general Se va a desbloquear El obelisco Que tiene 200% de daño Ahí van las recompensas Y Se ha acabado Tierra de sombra Finalizada Vamos a volver Le vamos a ir A desafío Tierra de sombras Y tenemos Las plantas Superadas Y enhorabuena Se han superado Todas las fases De tierra de sombras Ya puedes participar En rey de la colina Vamos a participar Una vez Una sola vez Listo Vamos a ver Nuestros Tier 3 Ok con esto Doctor Strange Vamos a evitar Las mermas Vamos a la bruja Bruja, bruja Pantera negra Y vamos a evitar Las mermas Con Fenix Iniciamos Obviamente Pienso yo Que vamos a superar Tenemos a un Tier 3 A un Personaje muy poderoso Como Fenix Así que Vamos a darle Listo Obviamente Tienen que ir Superando Fases Y fases Así No es solamente Un ataque Número de ataques Exitosos Puntación de desafío Conseguida 87 Puntación de desafío Total 87 Y así Tienen que ir Superando Pisos Pero lo más Que pueda Ven Con ese team Tienen que ir Superando Derrotando Ese team Muchas veces Vamos a Rotarlo una vez más No creo que entre Pero vamos a Derrotarlo una vez más Vamos a hacer Otra vez Otra vez Otra vez Y vamos a Poner Alguien que evite Las mermas Como Dean Y así Bueno Van superando Piso a piso Y el que llegue Más lejos Ese será El victorioso Yo voy a hacer Nada más Dos A ver Que recompensa Me da Nunca lo he hecho La verdad No tengo Personales tan fuertes Listo 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 Bueno Ya está Vamos a ir A los saludos Que van a estar Saliendo Voy a anotarlos Y ahora Vuelvo Mucho Mucho Más tarde Muchos Meses Después El primer saludo Es para Juan El segundo Para Juli El tercero Para Huguito El cuarto Para Alberto Y el quinto Para José Están saliendo Todos al mismo Tiempo Voy a hacer Una imagen Obviamente Algo Para que se vean Todos los comentarios Bien Acomodaditos Pero ahora No están saliendo Bien acomodados Formando Tipo Tetris Completando Toda la pantalla Así que Un saludo Para Juan Juli Huguito Alberto Y José Que comentaron El video Anterior Si quieres salir Solamente Deja tu comentario O saludo Pidiéndolo Salúdame Y solamente Salúdame Porque si no Se hace muy largo El comentario La imagen Entonces No puedo ubicarlo Bien Así que Muchísimas Gracias Por ver El video Se me trabo La re lengua Y Los re bendigo Nos vemos pronto En otro video Y no olviden Pasarse Por la otro Y ayudarme Con los mil Seguidores En Google Activen La campanita Excitante Excitante